Hola, Kamal Musalem y Compañía Limitada, concesionario oficial Toyota para toda la cuarta región, quiere ofrecerle la mejor alternativa para la compra de su vehículo cero kilómetros. Entre estas grandes alternativas contamos con varios modelos deportivos, entre ellos Urban Crucier, Toyota Yaris Sport, Auris, con un motor de 1300 a 1600 centímetros cúbicos. Conozcamos estos grandes modelos. Tenemos la mejor alternativa en la compra de su vehículo. Contamos con un crédito directo cuya deuda no aparece en el sistema financiero, hasta 48 meses. Además, contamos con un crédito express, 35% de pie, el saldo 36-48 meses. Kamal Musalem le hace esta cordial invitación. Nuestras oficinas están ubicadas en Avenida Francisco de Aguirre 070 en la ciudad de La Serena y Aristía 358 en la ciudad de Ovalle. La mejor alternativa es Kamal Musalem.